Porque celebramos por primera vez, pero espero que sea la primera de muchas veces, el Día del Cine Español. Justo es decirlo, una iniciativa que tomó el Gobierno de España en marzo a propuesta del ministro José Manuel Rodríguez Uribes. El cine es un enorme patrimonio cultural de nuestro país. Ayer mismo el Consejo de Ministros aprobaba una declaración institucional que reconoce la importancia de ese patrimonio, cosa que también demuestra hoy la presencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno y de la ministra de Educación y Formación Profesional. El Gobierno de España tiene un compromiso firme para potenciar la industria cinematográfica española como parte de la cultura europea, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad inmersa en el mundo audiovisual y digital cada vez más globalizado. Hoy es el primer 6 de octubre en el que reivindicamos el Día del Cine Español. Celebramos que hace 70 años finalizó el rodaje de esa pareja feliz, símbolo de una de las más brillantes generaciones de cineastas e intérpretes de nuestro país, Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga en la dirección y Fernando Fernández Gómez y Elvira Quintillá como actor y actriz principales. Queremos reconocer con este día el papel de los profesionales y de las profesionales del sector del cine y su influencia e importancia en la vida cultural y social de nuestro país. Nos vemos en las salas, en las pantallas, en los cines, porque tenemos mucho que contar. Y por favor, un aplauso porque ¡Viva el Día del Cine Español! ¡Viva el Día del Cine Español! ¡Viva el Día del Cine! ¡Viva el Día del Cine! Gracias.